Buenos días, RD. A través de Luna TV Canal cincuenta y tres en este jueves, como dicen muchos, antesala del fin de semana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, ya la última del mes de febrero de este año dos mil veinticuatro, hoy veintinueve de febrero, ya mañana inicia el mes número tres. En marzo ya está ahí a la vuelta de la esquina. Dicen muchos se fue rápido, pero son los mismos días. La vida nuestra realmente es la que va bastante rápida. Diferentes temas que tratar en el día de hoy. Todavía, señores, allá dos semanas de las elecciones municipales, se tiene que seguir hablando de este tema, ya cuando se están preparando los candidatos, las alianzas ya definidas para las elecciones presidenciales y congresuales que serán en mayo próximo. Todavía ciertas situaciones que se vienen dando por las elecciones municipales. Por ejemplo, apresaron a una persona hace unos días por la compra de cédulas el día de las elecciones municipales. Todavía se sigue dando a conocer información también sobre esto, de que ayer, por ejemplo, apresaron a otra persona por la compra de cédulas en las elecciones municipales en Agua. Y así, hablar también de aquí en Santiago, específicamente en Hato del Yaque, donde miembros y seguidores del candidato a director del Distrito Municipal, Juan Pérez, realizaron un encendido de velas. Eso fue anoche. Protesta, vociferando de que el pueblo estaba con Juan Pérez, que apoyaban a este candidato, porque ellos entienden que fue el ganador de las elecciones municipales de los pasados comicios. Y ellos quieren que se les reconozca su triunfo. Eso fue anoche. Está encendido de vela. Juan Pérez, es del Partido de la Liberación Dominicana, mantiene un reclamo ante el Tribunal Superior Electoral, demandando ser reconocido ganador de las elecciones. Efectivos de la Policía Nacional acordonaron todo el área del Palacio Municipal, sin que se produjera ningún tipo de enfrentamiento anoche por esta protesta. Vemos la cantidad de personas comunitarios con encendido de velas en reclamo de que se declare a Juan Pérez como el ganador de los comicios de Hato del Yaque, municipio de Santiago. Vamos a escuchar a los comunitarios en esta protesta. La democracia hoy en día peligra. Le estamos haciendo un llamado al presidente Luis Abinader que no se equivoque, que el ganador fue en nuestro distrito, Juan Pérez. Le estamos haciendo un llamado pacífico. Hoy tenemos un encendido de vela. Quizás ustedes dicen, ah, pero ustedes se le están adelantando los acontecimientos. Simplemente le estamos mandando un mega mensaje al presidente Luis Abinader y al presidente de la Junta Central Electoral que tenga mucha cuenta, que tenga mucha cuenta con caer en los jueguitos de ustedes saben, de dos o tres malamañosos que quieren imponerse a como dé lugar. Y aquí tiene que reinar la democracia en nuestro distrito municipal de Hato del Yaque. Aquí estamos en conjunto con las diferentes comunidades que conforme el distrito municipal de Hato del Yaque, uniéndonos a una sola causa que es Juan Pérez, alcalde. Estamos reclamando el derecho, lo que por derecho nos pertenece. El pasado domingo 18 efectuamos lo que fue unas elecciones abiertas para elegir el alcalde del distrito municipal de Hato del Yaque, dando como triunfo la candidatura de Juan Pérez. Pero han pasado obstáculos y han pasado diversos tipos de adversidades que ha provocado lo que por derecho nos pertenece, nos lo quieren rebatar a la mala. Como ya tú puedes observar, este grupo de personas están aquí reafirmando ese triunfo que obtuvimos el pasado domingo 18. Como ya tú puedes observar, según el resultado de las votaciones... Bueno, ahí vimos los comunitarios protestando todavía, como decimos, a esta altura de juego, exigiendo que declaren ganador a este candidato del PLD en el municipio de Hato del Yaque, Santiago. En otro tema, hablar del Colegio Médico Dominicano, los médicos de nuestro país. El colegio impugnará la normativa de infracciones y sanciones, aprobada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El colegio médico, entonces, y las sociedades médicas especializadas, elevarán ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social un recurso de reconsideración a las disposiciones contenidas en esta normativa sobre las infracciones y sanciones aprobadas por ese organismo el 15 de febrero, mediante la resolución 584-03. En un comunicado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, denunció que los calenos no participaron en las vistas públicas de dicha normativa, la cual estima que refleja una proclividad a no afectar a los intereses de la Administradora de Riesgos de Salud y al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales y DOPRIL al contemplar seis sanciones graves para estas instituciones y nueve para los prestadores de servicios de salud. Esa normativa habría sido aprobada por el voto disidente del representante del Colegio Médico Dominicano y tiene por objeto establecer cada una de las infracciones como la gravedad y monto de las sanciones de ser aplicadas por la Superintendencia de Salud, también riesgos laborales, tanto a las ARS, el IDOPRIL, como a prestadores de servicios de salud médicos clínicas vinculados al Seguro Familiar de Salud y Riesgos Laborales. En el documento, resulta, dice el Colegio Médico Dominicano que es sospechoso que las 37 infracciones listadas para las ARS y el IDOPRIL, solo seis, son tipificadas como graves, 15 moderadas y 16 son leves, mientras que a los prestadores, o sea, cuando hablamos de los prestadores, hablamos de los médicos y las clínicas, entonces serían 28 de las enumeradas, nueve se consideran graves y 12 moderadas y solo siete leves. La normativa contiene una serie de sanciones para los prestadores de salud que atentan directamente contra el ejército de la profesión médica y las actividades regulares de los centros de salud, dice el Colegio Médico Dominicano, en representación, representando al Colegio Médico, su presidente actual que es Waldo Ariel Suero. Esa es la situación. Quiero hablar un tema...